Y hola, 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 bienvenidos a otro nuevo episodio Y hola, hola, bienvenidos a otro episodio Yo lo vi, videos del German que usa bots que diríamos like y suscribirse y a cada rato va Y esta, bueno, vamos a jugar Ahora este, esta batalla Adapte Kota es muy diferente a los otros, no son como... Pero esta, hay 19 bots Uy, me mataron No lo suscribas, no lo suscribas Vamos, 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 vamos Matan los bots Maten Ahí está, otro Otro like menos Ahí está Vamos, 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 vamos Matan Maten todos los bots Uy, me mató un suscriptor Ahí está Otro like menos Che, pero me puso cualquier nombre Che, pero me puso cualquier nombre A ver Eh, no le cambió el nombre No, no, si le cambió el nombre No, no, si le cambió el nombre No sé qué pasó Vamos a botar al suscriptor ese Vamos a botar al suscriptor ese ¿Qué pasó? Me apareció incluso Están todos ¿Sale? Suscriptor No he llegado Está suscriptor Me suscriptor Vamos, vamos, vamos a cagar con los suscriptores ¡Maten todos los bots! ¡Matenlos! ¡Aaah! Me mató el like ¡Ay, me! Me mató Estoy acostumbrado a dar doble leak Dos pa' correr Y ahora Todos los leaks ahí Estoy acostumbrado a A dar doble Otro leak menos Jejeje Estoy acostumbrado a A dar doble Casi Doble Doble ¡Aaah! Me sale El movimiento este con la W Me mató el like Uy, toma el like Menos suscriptor ¡No! Me mató el suscriptor ¡No! Ahí dice nueve Me mata el suscriptor Seguro Lo que va a matar el... Lo mató el box O sea, lo mató el box Nooo... ¡Se nos vienen los box! No quiero ni cuidar, bátenlo para mi que requiere un buen estudio Toma, otro like menos Toma, dos like menos Arre que era un contraterrorista Stank hard, mira que bien Arre que uso, hack, arre Me estoy licuando a Leaf, uy estaba lleno ahí Vamos a matar a Leafworks Maté todo, maté todo Te arre que tiene Seguro Voy con el boss Maté el boss Dios mio, ando mal Arre que iba primero pero acá Me voy a cagar con el boss Me voy a cagar con el boss Maté el sucriptor No lo sé, a ver Ahí toma, casi me mata Toma, ando con el seguro hoy Con el seguro, chef asesinado por... Asesinado por el trailer Semi Malditos Malditos Toma, toma Lo menos Y me atira lo bien No es mortal Hay a 4 Creo que la que sea No se lo estimó a ningún bot verdadero Una persona real En este video En este video No, eso es eso, si no puedo Ay, que gracia Está campeando el boss Bueno, si yo... Malditos Chef, ese era el mío Con los bots que están mal Ay Pero malditos bots Campero Encima que son bots, son camperos Malditos Maldito Malditos bots camperos Toma, te mate bots camperos Agh Pero no lo mataba de más Peitiguro Ay Malditos bots de Germán Agh Malditos bots de Germán Agh Dos millones Y resamba Arre Uno menos Uno Fue que era contra terrorista Pero está A poner el silenciador Estar a bots con silencio Ah Ah, malditos bots Ay, me mató Maten Maten a todos los bots Arre Pero por qué saco el silenciador Ay Toma, toma Uy, que puntería Y gea De encima Gata el bot El boss No es tan difícil Gondo Y me matan Ah, no, pobre Toma Otro boss Menos Si se me vino el suscriptor Maten a los likes Y vamos a matar A los suscriptores Mace y estaminenlos No quede Que quede Ninguno me toco No eres suscriptor De nada Que me mató De vuelta Arre Que eran mío Si se viene uno acá Lo mato Toma Te maté el suscriptor Suscriptor Maldito Arre Que eran mío Ah Ah Ah, pero ando pa'l seguro hoy. Yo sé que quiere decir lo que digo yo siempre. Ando pa'l seguro. Veintinueve, veintinueve. Tu culo, tu culo. Me rimaba. Ay, conciencia. Mate a uno. Ay, me lo jodó. Ay. Ay. Me mató el chico. Malditos suscriptores. Está lleno. Maldito. Malditos buzzhackers. Joder, maldito. Tienes más reflejos que yo hago. Te pones de arquero y te atajan todo. Mentira. Yo tomo reflejos que yo. No, no. Otro inmo. No, no. No, no. El de hacker. Malditos hacker. Malditos bots. Hay que acabar con ellos. Malditos bots. Oh. Oh. Estaba al frente mío. Eh. Madre. Gracias, loco. Casi me matan. Casi me vuelan la cabeza. No es la cabeza. No es la cabeza y. No pierdo yo. No es así. Pero yo no. Era un. Boss. Toma. Pa mia. Que le tiro a alguien. Titi. 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 No ha sido lastimado ningún. A ningún suscriptor real. Por la duda en este video. Ta. Vamos a matar a otro. Me mato. Ay. La recambio de la cabeza. Che. Toma. Me anda medio lagreado. Lagre. Soy lagre. Oh. Acá se mató a otro. Tantito. Tuvo más reflejo que yo. Matar todos los bots de Germania. Ah. A Dan. No me agrada ese tipo eh. Por las dudas. Sé que alguien es fanático. Pero ta. Los gano. Te quedo. Ta. Si les gusta. No es mi culpa. Pero. Solo lo digo. Porque es. Shacker. Y usa bots. Lo indico eh. Pero maldito. Usa leak. Y eh. Paso. Leak falso eh. Y suscriptor falso eh. Toma. Ay. Me puse a recargar justo. Lo único malo es eso. Pero está, si alguna me gusta Tano en mi culo, los ocultos no son míos. Ay, que lo curti. Me gusta Rubio y Tano. Maruja, Fragnatic... Para mí son... ¡Uuuh! Fíjame, Flasher. Ay, Dios. Tengo que limpiar un poco, que no quisiera. Vamos a matarlos, quedan 16 segundos. Toma, toma. No, por favor. Si los mataba era para... El RH era malo. A 42 RH que soy. No, en el counter, 1.6, siempre estuve habilidad. Menos en el... En el counter go. Yo en el... Surce... Y en el... Me maté un suscripto, que mal. Dios, ¿Junto aparezco enfrente de ellos? ¿Cómo quieres que lo maten? Pues primero son bots, ojo. Saben donde estas, en cualquier momento te matan. Yo hizo multi kill hace hora y no me dijo nada. Que mal, esta mi hermana gritando por ahí. Por las dudas, si ojo en gritos es de ella. XD. Bueno, les explico. En el 1.6 en este mismo que estamos jugando siempre tuve habilidades, siempre tuve habilidades BUENAS. ¡Ay! Siempre tuve habilidades buenas. En el sur, en lo que tuve habilidad lo que tuve habilidad fue en el... fue en los server zombies. Yo jugué a server zombies. Y muy buenos. Y que me maten de atrás los bots estos. Me mataron de vuelta. Toma. Tomen. Tomen. Hay re que casi lo maten. Hay que acabar con los bots de Germán. Acá ven. Acá ven. Acá ven. ¡Ay! No gire más justo. Toma. ¡Ay! Con conciencia me mató el bot. Sabía dónde estaba porque es bot que deja de matar. ¿Quieres? Pero no. Ojalá aparezca atrás. Me mató el bot. Pero saco justo el arma. Agarré que era mío pero está. Muérete. Murió. Tengo lleno de plata. Con todos los bots que he matado. Maldito. ¡Uff! Estaba re enfrente ahí. Le maté a los dos. Quienes ser imposible. Soy un asesino serial. Un asesino quiso serial. Agarré. Mierda. Está lleno. Cory tiene muy buena puntería con la AU como Wain acaba de comprobar. ¡Oh! Lo remató contra el suelo. ¿Qué decía yo? Otro bot menos. Yo no bot con Germán. Otro bot menos. Otro bot menos. Que era el de otro. Pero está. Porja. Vamos a acabar con bots. ¡Uy! La reunión de bots. Ahora sí, domina. Tenga cuidado, chicos. ¡Pero malditos bots! ¡Ahí está lleno! ¡Kill! ¡Viste! ¡Uy! Una bomba. ¡Ay! Me sacó mucho antario. ¡Chanchalá! 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 ¡Uy! Creí que lo maté. ¡Anti! ¡Anti! ¡Cagazo! ¡Chanchalá! ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Creo que vi una cabeza ahí nueva. ¡Ay! Maten a todos los locos. ¡Mátalos! 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 ¡Uy! Era que era un terrorista y ya lo vi con los terroristas. ¡Con los terroristas! ¡P! 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 ¡Con los bots! ¡Con los bots! ¡Con los bots! ¡Mato pa' la vida hoy! ¡No. ¡Mátalos! ¡Sesenta y tres voy matando! ¡D! ¡Che! 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 ¿De cuánta... ¡De cuántos minutos son la patida? ¡P! ¡Yo estoy podrio! ¡Ah! ¡Nuh! ¡Ah! ¡Pero che! ¡Uy! El voz es re escondido. Son ninjas. Vamos a matar los suscriptores. ¿Vamos a tener... ¡Chacham! ¡Uy! ¡Alto acá! Creo que lo mato el otro pero está... ¡Te mate! Like. Cara de like. Tener la cara... ...publicada en la cara. Quería salvar a tu amigo y no pudiste hacer los aviones. ¡Ay! Me faltó el otro. Yo me imagino... ¡Aaah! Sabía que iba a venir. ¡Tres, dos, uno! ¡Terminó! La matanza de bots. ¡Ay! Tendría que haber achicado el sonido. Capa de mis ojos. No lo compraba. Ah, es que los mata, sí. Tendiste bots. ¡Uy! ¡Tay! ¿Lo maté? No. Creí que lo maté con la botana. Preciado. No lo maté con la botana. No lo maté con la botana. Bueno, y hablando tanto de link... Pero se terminó, no se trompe. Es una... Una maratón de 24 horas. De puros bots. De puros bots. ¡Ay! Muy 71 bots matados. Y todos sumamos una cantidad. ¿Qué pasa? Ah, eligen mapa. Claro. Ya. Bueno. Y hablando tanto de like. Y suscribirse. Recuerden suscribirse a mi canal. Dale link. Si les gustó el video. Y bueno, link si están en contra. De los bots. Ah. Y bueno. Eso es todo. Vamos a ver. No. Mate a todos. Qué habilidad. Creo que eso me iba a aparecer al frente. Ahora. Estoy viviendo visiones cualquiera. Bueno. Y nos vemos. Alí tengo bots. Bien. Toma. Y bueno. Eso es todo. Y nos vemos. Vale. Para. Vamos a esperar un ratito. Mejor quiero. Para un poquito más. Si. Después de varios. Varios tipos que voy matando. Van empezando a matar. Facil. Por así decirlo. No le acerto ni una. No. Pero che. Soy. Estoy hecho manteca ya Después de que voy matando No llego a los 80 nunca Bien Casi nunca llego a los 80 Y eso es lo que Toma Paz que bien Toma 79 Para superar los 80 muertos 80 veces que he muerto Se termina Adiós Y bueno nos vemos Hasta la próxima chau chau Hasta luego Y dale dice estaba en contra de Germán Ya